Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, mis hermanos, nuevamente con ustedes su hermana Belén. Nuevamente en este segmento de Ser Mujer, seguimos compartiendo con ustedes esta enseñanza sobre lo que son de las virtudes a los vicios. Estamos viendo ahora lo que es una familia de, en este caso, de vicios opuestos a las virtudes de caridad. Y que sabiendo que son por familias, hoy nos encontramos una familia muy numerosa sobre estos, estos vicios opuestos a la caridad. Son muchísimos, aproximadamente son 18 vicios que están en contra de las virtudes de la caridad. Entonces, vamos a ir viendo tal vez una o dos, las que podamos alcanzar. A ver, lo importante de esto es, es descubrir de qué manera están trabajando en nosotros estos vicios opuestos a estas virtudes de la caridad. Y hoy vamos a ver de una manera especial lo que es la envidia. Este, este vicio horrible, este pecado que de hecho es un pecado capital. Hay aproximadamente cuatro o cinco páginas en el libro en el cual nos informa de qué manera trabaja este vicio. Entonces, tal vez algunas cosas suenen repetitivas, pero de alguna manera lo que más deseo es que quede en este caso claro cómo trabaja estos vicios. Pero queremos sobre todo mis hermanos, mis hermanas, en este segmento de el ser mujer, sobre todo ser esas mujeres espirituales, ser esas mujeres luchadoras y sobre todo en contra de nuestros propios vicios. Ya que es cierto, tenemos que luchar también en contra de nuestros tres enemigos, el alma, el mundo, el demonio y la carne. Pero también tenemos que luchar contra todos esos vicios que la mayoría de las veces ni cuenta nos damos que están trabajando en nosotros. Y créelo que así es porque al estar revisando estos, estos vicios opuestos, yo puedo decir este vicio no lo tengo, pero como estos vicios trabajan tan, tan oracitan de la mano y como vicio principal o como jefe de ellos es Satanás. Entonces, pues vamos a descubrir de qué manera trabaja Satanás a través de estos vicios que, que trae como su equipo, como su equipo. Y es un equipo muy grande, les digo, son dieciocho, son dieciocho vicios que trae Satanás para destruirnos, mis hermanas. Entonces, por esta razón también quiero mencionar que la mayoría de las veces nosotros a veces, por eso no podemos, no podemos crecer, no podemos avanzar, no podemos madurar espiritualmente. Y por esta razón necesitamos despojarnos de estos vicios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor que procedes del Padre y del Hijo, ven a nosotros a inspirarnos lo que habremos de hacer, como lo habremos de hacer, para obtener tu gloria, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Oh buen Jesús, en ti ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra perseverancia. Te pedimos también Jesús, que tu preciosa sangre nos cubra, nos proteja de todas las insidias de Satanás, de todo aquello que nos pueda distraer, que nos pueda perturbar. Yo reclamo la sangre de Cristo sobre cada miembro de mi cuerpo interno y externo. Reclamo la sangre de Cristo sobre esta cabina y sobre todos los que aquí trabajan. Cubro y protejo con la sangre de Cristo también los micrófonos y todo lo que hay dentro de esta cabina. Queremos Señor darte gloria, alabanza y adoración a través de lo que hoy vamos a ver. Virgen María, cúbrenos con tu manto. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice la palabra de Dios en Sabiduría 2, 24, que la muerte se introdujo en el mundo por la envidia del diablo. Esto nos dice en Sabiduría 2, 24. También en Mateo 27, 18 nos dice Sabía Pilato que los fariseos y los escribas habían entregado a Jesús por envidia. Entonces, todos estos vicios de alguna manera los podemos avalar con una cita bíblica, pero que precisamente por ser tan larga la información, a veces la omitimos. Pero la mayoría de estas familias trae una cita bíblica al iniciar. Hablando sobre la envidia, la envidia dice que es también una peste universal que infecciona el mundo y a las almas, aún en la vida espiritual. Y vamos a descubrir que esta envidia trabaja muchísimo, no solamente ahora sí en el mundo, que dice que es un vicio capital. Entonces, vemos que también trabaja a nivel espiritual y mucho más nos va a decir, nos va a enseñar que mucho más a nivel espiritual. Que por estas razones en nuestras comunidades cristianas a veces no crecen o a veces se desbaratan. Por lo tanto, definitivamente sabemos que nuestros pastores deben de estar muy alertas para descubrir toda esta insidia de Satanás que viene precisamente a destruir a la persona personalmente. Pero mucho más trabaja dentro de las comunidades, dentro de la iglesia. Entonces, por esta razón a veces nos preguntamos por qué, por qué esa comunidad se destruyó, por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Y nos damos cuenta que a veces no estamos despiertos. Por esta razón es esta necesidad de compartir con ustedes sobre esta enseñanza. Para estar abiertos, para estar despiertos a toda esta insidia de Satanás que siempre va a estar al acecho tratando de destruirnos. Y vemos que a través de estos vicios que nosotros desconocemos y que si nuestros pastores no tienen el conocimiento y el discernimiento para discernir de qué manera trabajan dentro de la comunidad, pues este Satanás va a lograr su objetivo de destruir las comunidades. Entonces, ahora nos damos cuenta que va a trabajar muy finamente y que por desgracia los que ahora sí más más estamos, digamos, trabajando en el Señor, mucho más va a estar trabajando para echarnos abajo todo lo que hemos construido. Ahora sí que no está conforme porque nosotros, nosotros hemos renunciado, inclusive hemos renunciado a Satanás y a todas sus obras para decirle sí a Jesucristo, para decirle que sea el Señor. Pero precisamente trabajando lo que es nuestra parte interior, nos damos cuenta que ahora sí como a veces no nos conocemos ni exteriormente, no nos conocemos lo que es nuestro cuerpo, mucho menos nos conocemos nuestro interior. Y esta es la razón por la cual nos damos cuenta que estos vicios trabajan muy finamente en nosotros. Entonces, nos dice precisamente por eso que la envidia es también una peste universal que infecciona el mundo y a las almas aún dentro de la vida espiritual. La envidia dice que también es un horrible vicio que ciertamente pone a los corazones en una pendiente que si a tiempo no se detiene, se hundirán sin remedio. Y a veces, no digo que a veces, pero siempre va a haber dentro de nuestra comunidad, inclusive dentro de nuestra familia, que está más, digamos, con un discernimiento natural que puede alcanzar a ver, a ver de qué manera estos vicios trabajan y de qué manera nos puede ayudar para rescatarnos de no caer en estos vicios. Más sin embargo, a veces no creemos, no creemos a nuestros pastores, no creemos a nuestros coordinadores, no creemos a esa persona que hay dentro de nuestra familia. Como decimos siempre a veces y siempre decimos esta palabra, dentro de una familia hay una oveja negra y una muy buena. Entonces, a veces, esa oveja que disierne, que ve el peligro que estamos corriendo, a veces no le creemos. Y son estas las razones por las cuales pasamos desapercibidos de cómo trabajan estos vicios en nosotros. Pues vamos a seguirlo viendo en el siguiente segmento. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos viendo ahora lo que son estos vicios opuestos a lo que son las virtudes de caridad. Entonces, decíamos que necesitamos descubrir muy a tiempo estos vicios. ¿Y cómo los vamos a descubrir si no estudiamos? Necesitamos precisamente meternos a estudiar, en este caso, esta clase de libros que nos van a ayudar muchísimo a descubrir muy a profundidad estos vicios que van a tratarnos de atraparnos y de destruirnos. Entonces, nos dice que si al principio no se enfrenta de una vez este vicio y pasión de la envidia, crece y se desarrolla y arrolla con todas las virtudes en el alma. Entonces, necesitamos, a veces sabemos que solamente cuando estamos estudiando, estamos conociendo, es cuando nosotros nos damos cuenta que existen y de qué manera trabajan en nosotros. Por esta razón necesitamos estar muy abiertos e ir conociendo, pero también conociéndonos a nosotros mismos porque a veces nosotros mismos no nos conocemos. Entonces, nos dice que la envidia es una espada de dos filos, porque hace mal al envidioso y al envidiado. Entonces, este va a todo lo que da, a destruir a todo lo que da. Cuando nosotros todavía no estamos en el Señor, pues sabemos, sabemos que existe, pero ni siquiera hacemos la lucha por decir, pues que no quiero que esté ahí. No, pues así es, así es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Esto es lo que decimos, esto es lo que pensamos y no, no nos damos el tiempo de decir, no, eso me está haciendo daño, esto me está haciendo daño y está haciendo daño también a la otra persona. Entonces, nos dice que la envidia es hija de la soberbia y en donde está la una y la otra se encuentra, dice a la otra, pues que la hija es inseparable de la madre. Por eso están, están trabajando juntas lo que es la envidia y la soberbia. También nos dice que muchas clases hay de, en este caso, muchas clases y colores tiene este vicio. Y existen, por ejemplo, envidias sobre las riquezas, sobre los honores, sobre la hermosura, las preferencias. Existen también envidias espirituales y otras mil de clases que solo yo puedo medir los males que las almas hacen. De eso nos está hablando el Señor que le estaba hablando a Conchita Cabrera de Armida. Entonces, él dice, el Señor dice que solamente él que conoce la profundidad de nuestro corazón sabe de qué manera está trabajando en nosotros este vicio de la envidia. La envidia también dice que es un corrosivo que lleva al alma y a veces de una manera incurable. Si nosotros, es como cualquier enfermedad, como el cáncer, como tantas enfermedades que son, que tienen curación, que son curables. A veces, si nosotros no nos atendemos a tiempo, pues vamos a llegar demasiado tarde y tal vez, pues ya no se pueda hacer nada. De igual manera, con estos vicios, si nosotros no los descubrimos a tiempo, nos puede destruir, nos puede hacer perder nuestra alma. También dice que la envidia, dice, es como el agua de la fuente, como el calor del fuego. La reina de los vicios es la soberbia en este caso. Entonces, es un odioso, es espantoso vicio de la envidia, la cual se encuentra también en todos los corazones y en todos los estados y condiciones. Mientras más alto encumbrado es el puesto, repito, más alta es también la envidia. Entonces, este aumento, ¿verdad? Va aumentando conforme nosotros vamos, en este caso, adquiriendo el conocimiento. Y sobre todo, cuando tratamos nosotros, en este caso, de poner en práctica las virtudes. Es en esa lucha que vamos a entrar. Pero, por lo menos, tenemos el conocimiento y cuando caemos en este vicio, decimos, bueno, está trabajando la envidia. Tengo que deshacerme de ese vicio inmediatamente, antes que sea demasiado tarde. El mayor aliciente dice que para este vicio se encuentra en las dignidades. Por ejemplo, el pobre y el humilde de corazón es el único que se ve libre de ella. Entonces, el pobre, el humilde de corazón es el único. Dice que se puede, ahora sí, ver libre de esta envidia. Pero también hay envidia, envidia común y ordinaria espiritual y espiritual perfecta. Entonces, nos damos cuenta que no solamente está esa envidia que existe en el mundo sin tener el conocimiento o la experiencia de Dios. No, sino es esa envidia del mundo que ya traemos, verdad, por nuestro pecado. Pero esa envidia también ordinaria espiritual y espiritual perfecta. Por eso decía que entre más alta esté ya en la cumbre la persona espiritualmente, más va a ser esa lucha para hacernos caer. También nos dice que en este caso ahí también dice esa envidia es de más potencia y peligro para el alma que la lleva consigo porque también se oculta como la soberbia en los pliegues más secretos del corazón y raras veces salen afuera. Por esta razón es difícil a veces descubrir en nosotros estos vicios. Recuerdo en una ocasión, te lo comparto como testimonio, en una ocasión yo soy de las personas que nunca, nunca me gusta quedarme sin comulgar. Para mí es un dolor quedarme sin comulgar cuando voy a misa y por alguna pequeña razón no comulgar, pues siempre trato de llegar a tiempo para poder hacerlo. Y esa vez le dije al sacerdote antes de iniciar la misa, quiero que me haga el favor de confesarme. Y entonces me dijo el sacerdote, está bien. Y en el momento que yo le estaba ayudando como ministro de la comunión, le estaba ayudando y entonces no me dio la comunión. Y luego me sentí tan mal porque nunca me había pasado esto. Y entonces yo dije, bueno, hasta donde yo sé, hasta donde tengo el conocimiento, no recuerdo tener un pecado mortal, un pecado que me impida comulgar. Es cierto, me iba a confesar, pero no tenía el conocimiento de ningún pecado mortal que me evitara comulgar. Entonces, después ya le dije, padre, ¿por qué no me dio la comunión? Dijo, porque te vas a confesar. Padre, pero no tengo el conocimiento de un pecado mortal. Me dijo, pues no puedes saber, no puedes saber. Y es cierto, hermanos, claro que tenía que, para esto tenía que saber que yo tenía un pecado mortal. Entonces, pero en este caso nos dice que trabaja de tal manera que, como en la soberbia, en esos pliegos tan finitos, ya ahí está trabajando. Y que por esta razón necesitamos, ahora sí, profundizar en estos vicios y darnos cuenta que ahí está trabajando. Y te lo digo por propia experiencia, he aprendido muchísimo, he descubierto muchísimos vicios que están trabajando ahí, muy escondidos y que yo desconocía. Entonces, por esta razón necesitamos, ahora sí, profundizar más en nuestra oración, en nuestra penitencia, para poder adquirir más la gracia, para poder descubrir estos vicios en nosotros. ¿Cuánta secreta podredumbre existe en el fondo de miles de corazones que se llaman míos? Y de tal grado crece la soberbia convertida a veces en respeto humano. Y este, ese vicio, lo que es el respeto humano, trabaja también muy finamente, muy finamente. Uy, a veces fingidos por la educación, está ahí en los respetos humanos. Entonces, necesitamos también descubrir cuándo, en este caso, ahora sí, ponerlo al descubierto para poder convertirse en una verdad. Es la envidia vuela destructora de la caridad fraterna y el veneno que inocula en el alma sin que ésta lo sienta. Tan solapada se manifiesta algunas veces. Entonces, esta es la envidia destructora de la caridad fraterna. Por esta razón, mis hermanos, cuesta la santidad, cuesta la purificación, cuesta la santificación. Precisamente porque está este veneno tan oculto, trabajando que en el momento, ahora sí, más, menos, menos esperado, entra a trabajar este veneno en nosotros y evita precisamente la caridad fraterna. Por eso, que es que nos cuesta tanto trabajo el amarnos unos a los otros. Por esa razón, hasta nos preguntamos, ¿existe el amor? ¿Se puede verdaderamente amar? Lo seguiremos descubriendo en el siguiente segmento. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos y ya casi concluyendo lo que es este vicio que es la envidia. Entonces, decíamos que de qué manera trabaja y muy de la mano con la soberbia. En este caso, ahora sí filtrándose en esos mínimos pliegos que nosotros a veces no podemos alcanzar a descubrir. Entonces, nos dice también que la envidia no respeta ni a los que llaman míos, dice el Señor. Al contrario, ellos son su codicioso manjar. Por esta razón, nos damos cuenta que es donde más se pone a trabajar cuando nosotros hemos dicho sí al Señor. Es donde nosotros debemos estar completamente armados con esas armaduras de las que nos habla Efesios 6, precisamente para, en este caso, estar protegidos, estarnos protegiendo constantemente para deshacernos o defendernos de estos vicios que constantemente van a estar luchando con nosotros. También trabaja dentro de las religiones. Dice, tiene su cetro favorito y en los espirituales su más apetecida cosecha. Pues hay un gran número de almas que desean tener lo que poseen otras, no pensando que yo reparto mis dolores como me place y mejor me conviene para bien y salvación de los mismos. Entonces, vemos que trabaja muchísimo y decimos, ay, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Si mi hermano, ahora sí somos hermanos, somos cuates y todo, y se metió ahí. Entonces, es a veces donde nosotros, ahora sí, en nosotros empieza la desintegración como hermanos. También nos dice que la envidia espiritual perfecta todavía es más fina y consiste en un interior pena por atesorar lo de otras almas con la falsa capa de la santa imitación y de no desperdiciar los dones del Señor que ven en otros corazones que creen menos dispuestos que los suyos. Y es cierto, muchísimo vemos constantemente dentro de nuestros grupos, dentro de nuestras comunidades, ¿cómo es posible? Si ese hermano apenas vino, apenas empezó, ¿y cómo es posible que le hayan dado este cargo? Si este cargo, yo lo tenía, empieza ahora sí a destruirnos como comunidad, como grupos y como personas. Entonces, es ahí donde empieza, ¿verdad?, a destruirnos este vicio. Pero siempre vamos a encontrar un remedio para poder, en este caso, defendernos. Nos dice que el único remedio para la envidia es con la energía, con la interesa, con la constancia y dominio propio para cortar de raíz este vicio que constantemente nos va a estar atacando, nos va a estar acechando. Esto es parte, es parte de la información de este vicio. Pero vamos a ver lo que es la calumnia. Nos dice que la calumnia nace de la murmuración y de la soberbia. Si nos damos cuenta, en la mayoría de estos vicios está la soberbia. Entonces, por eso recuerden de los siete pecados capitales que siempre van a estar incluidos en la mayoría de estos vicios. Entonces, dice también que el orgullo o amor propio herido la produce, alimentando a tan terrible monstruo de lo que es también la murmuración. Y es la murmuración como su madre de la calumnia. La calumnia también dice que no va solamente contra la caridad, manchándola, sino que le da definitivamente la muerte. Entonces, estos vicios van directamente a darnos muerte espiritualmente. Y por esta razón necesitamos conocerlos para podernos defender de ellos. Es la calumnia también un lodo que mancha cuando toca. Es como el aceite que aunque se limpie, queda la mancha. Pues consiste la calumnia en el falso denigramiento del prójimo, en cualquier forma que ésta sea. Entonces, necesitamos ahora sí cuidarnos porque en este caso, como el aceite, vemos que si nuestra ropa se mancha con el aceite, muy pocas veces vamos a encontrar con qué quitarlo. Si es que podemos quitarlo o tal vez ya no lo podemos quitar. Y decimos, ¿qué decimos? Ay, lástima de mi ropa, era de marca y la eché a perder con una manchita de aceite. Así de esta manera trabajan estos vicios en nuestra alma. También nos dice, por siempre es calumnia lo que falsamente denigra al prójimo. De la murmuración a la calumnia hay un solo paso. De la murmuración a la calumnia es un solo paso. Pues la murmuración consiste propiamente en criticar los hechos y dichos ajenos. Más tan fácil es el exagerarlos, aún pasar por la mentira, calumniando que verdaderamente no ya hay un paso, sino solamente una línea separada entre la calumnia y de la murmuración. Entonces, siempre vamos a encontrar que están muy de la mano, que están trabajando en equipo. Ellos sí trabajan en equipo, ellos sí trabajan en unidad. Y en cambio nosotros con mucha facilidad se desintegra nuestro equipo de trabajo por estos vicios. La murmuración no solamente hace que el murmurado se exceda, sino que hiriendo los oídos de los otros, levanten ellos también tempestades horribles y aún enciende el fuego de la cólera y también de la ira, resultando muchas veces de este desorden al desbordamiento de las pasiones y las calumnias contra el prójimo. Entonces, también en este caso tenemos que revisar en nosotros si está trabajando en nosotros la calumnia o a veces ya ha trabajado o ya hemos causado algún daño en nuestro prójimo. Aún podemos decir, bueno, es que no conocía, no tenía conocimiento, pero ¿a cuántos hermanos o a cuántos familiares habremos destruido nosotros con estos vicios? También este punto del amor al prójimo es muy delicado la calumnia, pues es un falso testimonio terrible que quebranta mil leyes atrayendo grandes castigos. Hay del calumniador, hay del que esparza por el mundo la fama de su hermano, denigrándola. Hay del miserable que herido por alguna pasión, ya sea de celos, de envidia o de odio, de ira, descargue su ruina venganza echándose en la espantosa calumnia. Te comparto que en una ocasión también como testimonio te lo comparto en una ocasión teniendo una amistad, de esas amistades probadas de las que habla la Biblia y esta amiga y yo comíamos en el mismo plato, como dicen, éramos amigas, amigas, como en todo momento estábamos juntas y se integró otra amiga o otra persona no amiga y entonces ella empezó a trabajar, ahora sí, muy finamente con estos vicios, muy finamente entró la envidia, entró la calumnia y entonces ella empezó a querernos dividir porque precisamente le daba envidia a nuestra amistad y entonces empezó a trabajar con la calumnia. A ella le hablaba mal de mí, a mí me hablaba mal de ella y entonces llegó el momento en el que nosotros como amigas nos empezamos a disgustar hasta que sí nos dimos cuenta, estoy hablando de la envidia y de la murmuración del mundo, todavía faltaba mucho para que yo me acercara al Señor, más sin embargo la descubrimos y entonces empezamos a platicar mi amiga y yo y le dije yo, ¿sabes qué, amiga? No te has dado cuenta que esa persona tiene envidia de nosotros, de nuestra amistad y quiere apartarnos, quiere destruir nuestra amistad. Dijo, oye, sí es cierto y entonces optamos por enfrentarla y decirle que en este caso que era lo que a mí me decía y que era lo que a ella le decía, quedó al descubierto y entonces mis hermanos necesitamos definitivamente a la luz del Espíritu Santo descubrir de qué manera nosotros nos va produciendo estos vicios, la intranquilidad y cómo, de qué manera nosotros perdemos la paz. Entonces es donde hay que descubrir lo negativo de estos vicios, aunque muy despacio, muy finamente va a trabajar en nosotros, pero va a trabajar. Estemos despiertos y pidiéndole al Señor siempre las gracias y las bendiciones que necesitamos. Nos vamos nuevamente a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, vamos a ya casi a concluir con este vicio que es la calumnia y que vemos de qué manera trabaja en nosotros. Pero que no solamente queda ahí. Decíamos que necesitamos en este caso hacer una restitución, porque en este caso hemos dañado tanto a veces a estas personas levantando una calumnia. Por eso nos dice que la calumnia es un pecado tan grande que para borrarse o para que se perdone se necesita la restitución de la honra infamada. O sea, en todos los oídos y ante todas las personas delante de las cuales se haya pronunciado o esparcido. Entonces, precisamente revisando sobre lo que es en este caso nuestro interior, nos damos cuenta que a veces, hablando sobre todo del sacramento de la reconciliación, hablando sobre este sacramento, dice un sacerdote que a veces nosotros esperamos a estar o muy, muy enfermos o a punto de morir para poder hacer una buena confesión. Y entonces dice este sacerdote, en ningún momento hay que esperarnos, porque para empezar no vamos a poder hacer una buena confesión, cuando ya estamos graves, cuando ya estamos casi a punto de morir. Para empezar, estamos asediados por el amor, por, perdón, por el temor, por el miedo a morir, por el dolor y por tantas cosas que en ese momento nos acechan. Entonces, ¿cómo vamos a tener la capacidad, dice el sacerdote, para poder nosotros hacer una buena confesión? Pues claro que no. Entonces, y dice este sacerdote, que a veces nosotros, y ciertamente nosotros tendemos a decir, cuando le llevamos el sacerdote al que se está muriendo, ay, pues gracias a Dios le trajimos el sacerdote. Y pues gracias a Dios ya se lo llevó el Señor. Mis hermanos, dice este sacerdote, es mentira, es una mentira. ¿Cómo si fue su primera confesión o su segunda confesión, su segunda confesión, jamás se confesó? ¿Cómo es posible? No es esto, no es esto tan fácil como para decir, se lo llevó el Señor. No, pues no podemos juzgar, no podemos decir a todos sí o no, pero si conocemos, si conocemos a la persona que tuvo una vida desordenada, pues carambas, y sobre todo, si vemos en este caso lo que es la calumnia, si cometimos pecados y que no hemos restituido, precisamente, mis hermanos, existe el purgatorio. Y esto es lo que nos dice este sacerdote. Existe el purgatorio donde vamos a ir a purgar estos pecados, estas pequeñas faltas, pero que es mentira, pues que podamos hacer una buena confesión cuando nos estemos muriendo. Necesitamos, entonces, pedirle perdón a las personas que hemos dañado. Necesitamos pedirles perdón, mis hermanos. Y también restituir esa fama o esa mala fama que le hemos robado precisamente a esa persona que hemos también denigrado. Dice, si soy tan exigente para la restitución de los bienes materiales, que no se perdona el hurto si no se devuelve a su dueño lo robado, ¿cuán más lo seré en la honra y de la fama denigrada, cuyo precio es comparable con lo vil y material, sino que es infinitamente mayor? Hay, sin embargo, de ser un pecado de los mayores y que tanto me duelen ofendiéndome, se cometen a millares en el mundo y también a veces horror se comete por los que se llaman míos. Entonces, nos dicen cuando nos confesamos del pecado, del hurto, que hay que regresar lo robado. Entonces, dice el Señor, es mucha más la exigencia de restituir aquel daño que nosotros hemos hecho, y precisamente cuando nosotros vamos a recibir un retiro del querigma de iniciación, cuando nosotros verdaderamente, mis hermanos, tenemos un encuentro personal con Jesucristo, es donde ahí empieza el Señor a trabajar, y es donde así de repente empezamos hasta a confesar nuestros pecados. Yo quiero pedirle al Señor perdón por esto que hice, quiero pedirle perdón porque ofendí al prójimo, o a veces tendemos, nos ha pasado a muchos, cuando tenemos ese encuentro personal y nos invitan a dar testimonio, y decimos, yo quiero pedirles perdón a todos ustedes si los he ofendido, si los he lastimado con mis actitudes, con mis palabras, porque en ese momento de la luz del Espíritu Santo trabajando en nosotros, ahora sí, saca al conocimiento de nosotros esos pecados que están ahí guardados. Y lo que inmediatamente queremos es ir al sacramento de la reconciliación. Entonces, nos dice, pues, sobre la calumnia, que la calumnia y la difamación se encuentran en las palabras de los escritos, en los hogares, en las plazas, y aún en la boca de los niños. Fíjense, hasta dónde llega, en la boca de los niños. A la calumnia y la difamación no se les importa observarse en él, y sembrar las discordias, las dudas, en donde siempre debería reinar la paz y la santa armonía. Desgraciado de aquel que por venganza, perversidad o malicia, manche la honra de los hogares con la vil calumnia y cruel difamación. ¡Cuántos hogares se han destruido por la calumnia y la difamación! Hogares completos, familias completas se han destruido. Entonces, ¿tendremos, en este caso, contento al Señor? Pues yo creo que no. Por esta razón, agradecemos al Señor el que nos ponga al conocimiento estos vicios, estos pecados, para poder hacer conciencia de ellos. Por último, nos dice, la calumnia y la difamación son más que vicios, más que vicios, mis hermanos, pues la murmuración es el camino que conduce a la difamación y a la calumnia. Por tanto, estas armas favoritas de Satanás, la calumnia y la difamación, se embotarán al topar con la blasfemia, cera de la caridad cristiana. La base y el fundamento de la religión católica está concretado precisamente en la caridad, o sea, en el amor de Dios y del prójimo. Precisamente, ahí está el fundamento de nuestra religión católica, en el amor a Dios y en el prójimo, en este primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nos dice que en donde no existe esta caridad, no existe el cristianismo. El hombre lleva de solo nombre este digno título de cristiano si no practica la caridad. Entonces, a veces somos cristianos patitos, por desgracia. Entonces, ¿nos iremos a salvar los cristianos patitos? No, necesitamos ser cristianos verdaderos. Pues, oremos al Señor, pidámosle al Señor que nos siga otorgando esa luz, esa gracia, para poder seguir conociéndonos a nosotros mismos y poder salir de toda esta emboscada que nos ha puesto Satanás, pero también ser instrumentos para ir a los demás, a ayudarlos a que también sean rescatados de las obras de Satanás. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que selles nuestras mentes, que selles nuestros corazones, con tu sangre preciosa, de manera que podamos ser siempre protegidos contra toda acechanza del maligno, y que a la luz de tu Espíritu Santo podamos seguir descubriendo todo aquello que no nos deja crecer, madurar y avanzar. Te pedimos que nos des siempre, Señor, esas gracias y esas bendiciones para poder trabajar en nosotros y también trabajar por los demás. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre, por toda clase de bendiciones y gracias para crecer espiritualmente. Gracias te damos de todo corazón. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, y te damos gracias. Mis hermanos, que el Señor los colme de bienes y de todas las bendiciones que ustedes necesitan. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, Mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El Ser Mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser Mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latino, Señor desde mi corazón sea un renovar esta ofrenda y por eso el interior. Nada más